¡Inspector Geek! ¡Es hora de otro Flash Review! Dragon Ball Z Goku Geki Go Toadden Go... Goku Geki Toadden ¡Hey! ¿Recuerdan lo increíble que fue jugar los juegos de Dragon Ball Z de Super Nintendo? ¡Sumuda! ¡Kakarotto! ¡Kuiksegita! Y luego llegó el increíble Final Battle ¡Wow! ¡Full Motion Videos! ¡Con eso me compré un Playstation 1! Luego llegó el asombroso Budokai Por fin pudimos sentir realmente lo que era una pelea al estilo Dragon Ball Y bueno, antes y después de estos juegos ya habían llovido cientos de juegos de Dragon Ball Z ¿Pero cuál es el mejor hasta el momento? Obviamente, Dragon Ball Z Goku Geki Toadden Go... ¿Cómo dije al comienzo? Ah sí, Goku Geki Toadden para Game Boy ¿Qué dices? ¿Nunca habías escuchado de este juego? Bueno, eso es natural, porque nunca llegó al continente americano Pero afortunadamente, un día mi hermano se dedicó a jugarlo Y yo me dispuse a verlo Y vaya, que este juego nunca se me pudo apartar de la mente Obviamente, mi hermano y yo no sabemos ni una pizca de japonés Pero no hacía falta Que niño a nuestra edad no conocía la historia de Dragon Ball Así que no había ningún impedimento El único impedimento era saber cómo jugar o qué hacer Porque a diferencia de la mayoría de los juegos de Dragon Ball Este es un juego RPG de pelea ¡Qué combinación más genial! Pero eso no era todo En lugar de ser el típico RPG con vista desde el cielo Este juego es un RPG con vista de side-scroller Una de mis vistas favoritas en todos los videojuegos Y quizás ya se esté preguntando ¿Pero qué tiene de impresionante este juego? Bueno, es posible que si tú eres muy joven Y no aprecias mucho el arte de los pixeles Para ti esta presentación se puede ver vieja y obsoleta Pero para un retro gamer que aprecia este arte Este juego es una belleza Solo miren cuánta definición es los personajes a la hora de pelear Y hablando de las peleas Eso es exactamente lo mejor de este juego Solo miren esto Cuánta acción en pantalla ¿Qué? Eso sí que era emocionante, pero bueno, en realidad cuando estabas jugando rara vez le prestabas atención a este detalle, ya que tú en realidad, estás aquí abajo. Así es, prácticamente tú juegas como una cabeza flotante que ataca a otra cabeza flotante. ¿Qué? ¡Loco! Sí, es algo extraño. La pelea se divide de la siguiente manera. Primero, tienes que seleccionar la cantidad y el tipo de ataques que quieres dar. Estos gastarán tu ki, el cual crece dependiendo de tu nivel de experiencia. Una vez que hayas seleccionado los ataques, a la hora de la batalla, ejecutarás esos ataques dependiendo del orden que los seleccionaste. Si seleccionaste tres patadas, dos golpes y un kamehameha, es exactamente en el orden que los vas a tirar aquí. Tienes que usar tus poderes sabiamente, ya que gastarte todo de manera rápida no siempre es una buena estrategia. De esta manera, el ciclo se repite varias veces hasta que uno de los dos es el que gana. Lo más emocionante es que mientras peleas, tu enemigo interrumpirá la pelea para insultarte y decirte algunas cosas. Igual que en la serie. Bueno, eso creo. Pareciera que no, pero todo eso hace la batalla sumamente impresionante y adictiva. Manteniéndote queriendo seguir jugando cada vez más. Entre batallas tendrás misiones y minijuegos, los cuales le añaden mucho sabor al juego. Todo esto acompañado de un soundtrack excelente al mejor estilo de 8 bits que puedes desear. Sinceramente no he visto mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha. Este juego demuestra que no se necesitan gráficas asombrosas, el saber un idioma extranjero. O siquiera tener colores para hacer de un videojuego una obra de arte que vivirá por siempre dentro de mis recuerdos. Si eres retro gamer o amante de los videojuegos en general, no dudes en darle una oportunidad a esta joya escondida en el baúl de mis recuerdos. Esto fue otro Flash Review de Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!